El juez que preside No podemos discutir esto fuera de los juzgados, pero podemos hablar del juez. Poder podemos, no para hablar mal, pero he oído que es un capullo. ¿Por qué dices eso? Cuando vino, ¿no sabías que podría estar presidiendo? No, no tenía ni idea. ¿De dónde sale la bufanda roja? Siempre roja. No sé qué ponerme. Tengo la sensación de que llevar la bufanda roja me saca del apuro. La gente la mira a ella en vez de a mí. Porque no contestó a mi carta. Era difícil para mí. ¿Qué podría decir? Podría haber dicho que me echaba de menos.